Mirá nuestra estrategia para combatir el frío Laura Falero Damian Frascaren Rubén Rada Me dice que es tu hermano mellizo Separado al nacer ¡JUÑO! ¿Quiere dejado un moletón? ¿Sabe que los moletones míos son blancos? Qué lindo que es estar solo Me quiero casar conmigo mismo, me quiero pilas ¿Te depilás, Damian? Te depilás ¿Y cada cuánto te depilás? Cada una semana Más un kievich, no lo escuches El hombre peludo es el que tiene como el buzo ¿Me explico? Ahí me da un poco de impresión ¿Te confundiste? Ahora me imagino todo loco Bueno, yo soy Lampiño La humanidad se divide en dos Entre los que se depilan y los que no se depilan Todos te negros Todos te negros Todos te negros Te negros Te negros Falta que o sea, este negro Este negro Este sábado a las 20 Consentidas En el 10 El canal uruguayo